Bienvenidos a Ronin Aliza, en la ONU, Rusia suspendida del Consejo de Derechos Humanos. La mayor cantidad de los países en la ONU tomaron la decisión de echar a este país agresor que le hace una guerra y una invasión injusta a su vecino, de un Consejo que defiende los derechos humanos, mismos que está transgrediendo día a día. Y como se está viendo, durante los últimos días, cada vez que se llega a un pueblo liberado, se encuentran más y más atrocidades realizadas por el ejército ruso. La solución que suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue aprobada este jueves por 93 votos a favor. 24 países votaron en contra, es decir, apoyaron a Rusia, y 58 países tomaron la decisión de la abstención. Pese a todo esto, la mayoría, entonces, abrumadora, totalmente abrumadora, 93 países de la ONU decidieron sacar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. El frente al grueso de la comunidad internacional liderada por Estados Unidos y sus aliados occidentales, el gobierno de Vladimir Putin recibió el apoyo de los regímenes de Venezuela, China, Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba. El representante del régimen de Beijing argumentó que la resolución no fue redactada de manera abierta y que la medida contra Moscú echará más leña al fuego. El grueso de los votos que rechazaron la resolución provino de Asia, con los votos en contra de China, Corea del Norte, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Laos, Siria, Tajikistán, Uzbekistán y Vietnam. Como habíamos dicho, son 93 votos a favor de sacar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, 24 en contra de sacar a Rusia y 58 abstenciones. Por su parte, nueve países africanos se sumaron a la oposición, Argelia, Burundi, República Centroafricana, Congo, Eritrea, Etiopía, Gabón, Malí y Zimbabue. Solo el país del continente europeo, además de Rusia, votó en contra de Bielorrusia, en contra fue Bielorrusia, principal aliado de ruso en la logística de la invasión a Ucrania. En América Latina fueron, tristemente, Bolivia, Cuba y Nicaragua quienes se sumaron a las filas del rechazo. En esta región se abstuvieron Brasil, fuertemente dependiente de los fertilizantes rusos, y México con una histórica política de no intervención internacional. Incluso, en medio de la guerra, todos los canales deben mantenerse abiertos para encontrar una solución diplomática que devuelva la paz, dijo el representante mexicano. También se abstuvo El Salvador, gobernado por el autócrata, actual autócrata Nayib Bukele, Guyana, Surinam, Trinidad y Tobago y Barbados. Por su parte, Chile, Uruguay, Argentina y el resto de países sudamericanos apoyaron la iniciativa. Ante la votación, el embajador de Ucrania reconoció que la medida es extraordinaria, pero que las acciones de Rusia están más allá de todos los límites. La suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos no es una opción, es un deber, dijo Sergei Kytliska. Hemos escuchado muchas veces la misma lógica pervertida del agresor, mientras mata a los ciudadanos de su vecino, agregó el embajador instando a Rusia a implementar las decisiones de la Asamblea General de la ONU. A su vez, el representante ruso, Gennady Kuzmin, criticó la iniciativa, el proyecto de resolución que estamos considerando hoy no tiene relación con la situación sobre el terreno. Es un intento de Estados Unidos de mantener el control total e intentar la colonización de los derechos humanos, dijo. Nuestra prioridad siempre ha sido la defensa y la promoción de los derechos humanos. Rechazamos las acusaciones falsas basadas en hechos, significados y falsificaciones ampliamente difundidas, añadió el representante ruso. Luego de la votación, con la expulsión consumada, Ucrania expresó su agradecimiento. Los criminales de guerra no tienen lugar en los organismos de la ONU, a cargo de la protección de los derechos humanos, dijo el canciller ucraniano Dimitro Kuleva en Twitter. Agradecemos a todos los estados miembros que apoyaron la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas y se pusieron del lado correcto de la historia, agregó. Por su parte, fuentes también dentro de la ONU manifiestan que Rusia hizo circular una serie de panfletos amenazando a cada uno de los países de que si no cumplían con sus designios, se vendrían severas, severas consecuencias para esos países. Especialmente a los fronterizos como Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania o aquellos que les deben favores como Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba y los países africanos. Bueno, al final de cuentas, estamos frente a una dictadura totalitaria que lo único que quiere hacer es imponer el miedo, como lo hemos visto en Ucrania, pero adicionalmente también quiere mantener cierto protagonismo a nivel internacional. Por otro lado, en la OTAN recordemos que ya han manifestado que van a apoyar de manera mucho más comprometida a las necesidades armamentísticas de Ucrania, sin involucrarse, lógicamente. Pero lo que dijo el secretario Jens Stoltenberg manifiesta que esta guerra va a durar años. ¿Eso qué nos está diciendo? Que la OTAN no se va a involucrar más que simplemente apoyando con armas. Y de verdad, si es así, puede durar años, porque Rusia tampoco se va a retirar de Ucrania si no se lleva algo a su casa, algo que diga que han ganado. No pueden permitirse ser vistos como perdedores por el mundo frente a Ucrania. Con eso, todos sus esfuerzos durante los últimos más de 20 años para demostrar que son un país poderoso, se van al piso. Se van al piso. Entonces Putin no va a permitir eso. O nos ayudan ahora, y hablo de días, no de semanas, o su ayuda llegará demasiado tarde. Muchas personas morirán, muchos civiles perderán sus casas, muchas aldeas serán destruidas si esta ayuda llega demasiado tarde. Los aliados hemos hecho mucho, y estamos decididos a hacer más, tanto ahora como a medio y largo plazo, para ayudar a los valientes ucranianos a defender sus hogares y su país, y hacer retroceder a las fuerzas invasoras. Los aliados también estamos apoyando e intensificando la ayuda humanitaria y financiera. Hemos debatido qué más haremos, incluida la asistencia en materia de ciberseguridad y el suministro de equipamiento, para ayudar a Ucrania a protegerse contra amenazas químicas. Las reuniones que se han estado llevando estos últimos días, tanto en la OTAN como en la ONU, lo único que hacen es seguir manifestando el temor que tiene la comunidad internacional por las acciones que está cometiendo el dictador Putin. Los horrores que se han encontrado primero en Irpin, luego en Bucha, ahora, recientemente, en Bukop, y también en Borodianca, demuestran que es realmente una atrocidad tras otra, lo único a lo que nos enfrentamos como mundo, cuando vemos lo que es capaz de hacer el ejército ruso, en este proceso de invasión, sabemos que la mayoría de los combatientes fueron del lado de Chechenia, los sanguinarios ejércitos o tropas especiales de Kandirov, evidentemente, pero también muchos, muchachitos, jóvenes, que eran los reclutas del ejército ruso, llegaron sin ninguna idea y sin ningún conocimiento de lo que tenían que hacer, y al final terminaron cumpliendo y acatando las órdenes de matar, porque no tenían otra, porque era o su vida o la de los ucranianos que tenían que obedecer, y el resultado es este, el resultado es una terrible situación de transgresión de los derechos humanos, al punto que se ha tenido que expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y la OTAN ha decidido, por fin ha decidido, apoyar un poco más, un poco más, con armamento, con mayores pertrechos, también con ayuda humanitaria, van a llegar también equipos de reconstrucción hacia Kiev, y los alrededores, para poder apoyar con maquinaria y demás, como lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora, en otras localidades, como la de Borodianca, donde, o Churhuip, donde, igual, la destrucción es terrible, la destrucción es terrible, no se puede entender, cuáles son las motivaciones de algunas de las personas que conforman el ejército ruso, y al final de cuentas, lo único que hacen es que la gente se busque refugio, se queden ahí debajo de esos sótanos por meses, las fuerzas que están ahí para defender no son suficientes, evidentemente, Ucrania tiene serios problemas, tiene el apoyo del mundo, pero necesita más, y por eso, su ministro de Relaciones Exteriores, bien decía, necesitamos ayuda ya, necesitamos armas ya, armas y nada más que armas, y claro, es decir, el trato que propone Ucrania es muy simple, nosotros vamos a combatir por la seguridad, no solamente de Ucrania, sino también por la seguridad de Europa, para que el ejército ruso y Putin, no quiera llevar esta guerra hacia el lado europeo, lo cual parece ser un acuerdo bastante coherente y bastante lógico, y esperamos, por eso, que exista una mayor conciencia por parte de los diferentes actores de la comunidad internacional, para enviar ayuda, la ayuda que más se necesita, especialmente a los niños y a las mujeres, que no solo necesitan salir de las ciudades ocupadas, pero también a la ayuda militar, para que se ayude a los hombres a combatir toda esta transgresión, a los derechos humanos, realizada por el ejército ruso. Bueno, eso sería el video por hoy, si les pareció interesante, no se olviden de dejarle me gusta, de igual manera suscríbanse al canal, y activen la campanita, para poder recibir nuestras notificaciones, déjenos su comentario en el espacio de comentarios, para así hacer un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto, con un nuevo video, aquí en...